Y tres cruces levantadas en un monte Tres figuras tristes agonizan allí El sol casi se despide para entonces Y una de las tres figuras dice así Si tú eres el Cristo Sálvate a ti mismo Y a nosotros salva Desciende de allí Y tres cruces levantadas sobre un monte Llanto amargo, frases tristes, sólo vi Los soldados injurian al Nazareno Y otra de las tres figuras dice así Al venir tu reino Por favor maestro Tenme en tu memoria Y acuérdate de mí Y más luego esas tres cruces derrumbadas Tres grandes significados descubrí Que el amor de Cristo Por la raza humana Unos no lo sepan Mientras que otros sí 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 En el corazón Tres grande